Estamos muy contentos de poder estar hoy iniciando este programa de Verano ATR con la Provincia de Buenos Aires, muy contentos de recibirlo Alberto acá en este predio, en el Pelegrini, donde tenemos y ponemos en funcionamiento el primer natatorio municipal, uno de los cuales estamos construyendo para que este verano los vecinos y las vecinas de Pilar lo puedan disfrutar y realmente nos llevamos esto, la alegría de los chicos participando, la alegría de los chicos, la sonrisa de los chicos en un proceso educativo y lúdico, el poder jugar y en el mismo proceso estar vinculándose con los docentes, estar conociendo este predio que es el sueño que tenemos de que se transforme en el predio de la Universidad Nacional de Pilar, porque realmente creemos que a partir de la educación podemos generar igualdad de oportunidades para todos y para todas. La verdad que emociona ver cómo Federico, cómo el señor Intendente pone en el centro de sus afanes políticos la educación, el conocimiento, este va a ser el lugar de la Universidad de Pilar y está todo dado y es una idea de este Intendente de que una de las identidades de Pilar sea el conocimiento, la educación. Si es el conocimiento y la educación es la igualdad entre las personas y eso es fundamental. Y como nosotros somos educación, la verdad que tenemos ahí una comunión de objetivos con este distrito. Y la verdad que estar cerca de Federico a nosotros no nos cuesta nada, lo conocemos hace mucho, lo vemos, vemos cómo pone la educación en el lugar que para nosotros debe estar y no es una fórmula ni una pose, sino que lo hace con hechos, así que para mí es una celebración estar hoy en este distrito. Todo eso habla de una planificación que hemos tenido desde los primeros días, porque esa mirada la hemos construido junto a lo largo de los años y que hoy pueda ver que todo eso que pensamos empieza a tener una cuestión concreta y real en nuestro distrito, para nosotros es muy importante para proyectar el futuro.